Que la costosa nevera del manjar conserve sano y que deleite al humano porque el agua refrigera. Que la costosa nevera del manjar conserve sano y que deleite al humano porque el agua refrigera. Yo respeto esa opinión, yo respeto esa opinión, pero pa' mí es más gustosa el agua fresca y sabrosa que me da mi tinacón. El agua fresca y sabrosa que me da mi tinacón. Venezuela, patria mía, Venezuela, patria mía. Que cocina, que funciona, con gaso, con querosén. La arepa cueza también, que su blancura pregona. Que cocina, que funciona, con gaso, con querosén. La arepa cueza también, que su blancura pregona. Yo respeto esa opinión, yo respeto esa opinión, pero pa' mí es más gustoso la arepa blanca y sabrosa que me viene del fogón. Venezuela, patria mía, Venezuela, patria mía. Que cómodo es descansar en un colchón de valor y al lado un ventilador que el calor pueda alejar. Yo respeto esa opinión, yo respeto esa opinión, pero pa' mí es más gustoso en un chinchorro sabroso colgado de horcón a horcón. Venezuela, patria mía, Venezuela, patria mía. Que son dulces preferidos los que vienen enlatados, con rótulos de importados que los hacen distinguidos. Haya usted con su opinión, haya usted con su opinión, pero pa' mí es más gustoso el dulce criollo oloroso cuando es hecho en papelón. Venezuela, patria mía, Venezuela, patria mía. Venezuela, patria mía.